Jaime Laza es el hijo del maestro Pedro Laza, vive en Phoenix, en Arizona, y él se ha comunicado mucho conmigo, él me ayudó mucho, sobre todo en la que respecta a la descripción de todos los sitios donde vivió el maestro, la familia del maestro Pedro Laza en la ciudad de Cartagena, siempre estuvo merodeando la ciudad amurallada, él nunca salió de la ciudad amurallada, todo el tiempo vivió ahí, entonces él vive allá y además de que él me compró los libros y los repartió allá, él cuando estuvo aquí en Colombia se llevó el bajo del maestro Pedro Laza y lo ha colocado en una exposición de un museo que hay allá en Phoenix y a mí me llamó la atención que él me decía, yo le dije una vez, porque eso me lo contó el maestro Pedro Laza, cuando él se casó en el año 32 con doña Elida, en la fiesta que hizo para celebrar el matrimonio, la amenizó la orquesta de los filipinos, entonces él quedó... ¿Tobison? No, 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 ese Tomison era de la orquesta melodía, sí, él, el teófilo tipón, perfecto, tipón, sí, 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 sí. Él dice, ah, con razón es que mi papá en el bajo de él nada más usaba tres cuerdas, porque generalmente el bajo son cuatro cuerdas, pero los filipinos en lugar de cuatro usan tres cuerdas nada más. Emilio, yo quiero contarte esto, con Pedro Laza, ¿no? Sé que comenzó con una estudiantina, tocando bandulia, no sé si dentro de, como no, no, todavía apenas lo estoy or signal, ¿sabes algo más sobre esa estudiantina? ¿Él alcanzó a grabar? La primera grabación que él hizo fue con un grupo que había en Cartagena que se llamaba La Nueva Granada, ellos grabaron un tema que él me dijo que era de él, el Aguacate se llama, en el catálogo de Disco Fuentes está. Y te pregunto otra cosita, para cerrar, aquí aparece un personaje que ya ni en Cuba, lo recuerdan, ni en Cuba lo tienen en cuenta, que se llamaba Pepe Reyes, y Pepe Reyes cantaba muy bonito, los boleros, cantó, garrafato, era muy bueno Pepe Reyes en ese sentido, aparece aquí que ya nadie vuelve y digo, se recuerda o se acuerda. Esa Pepe Reyes yo lo tomé como referencia, porque yo trataba de ubicar exactamente en qué mes se había, perdón, en qué año había comenzado el grupo de Pepe Reyes a grabar, y en el catálogo, yo encontré esa foto que se ve ahí, se la encontré yo en un periódico, donde él declara que en el mes de septiembre había grabado 22 temas, con el señor José María Curro. Y también grabó con Luicho Bermúdez, grabó varios temas con el maestro Luicho Bermúdez. Sí, pero yo lo tomo nada más como referencia. No, muy bien, es que se me hizo raro porque nadie ya se acuerda de él. Ya vamos a ir cerrando por asuntos de tiempo y es un día sábado de carnaval y nos toca ir de jurados, en fin. Pastro Néstor, bueno, usted todavía vive en una ciudad de Nueva York, cuéntenos así ya para ir cerrando, se acabó la salsa, cómo está el ambiente en Nueva York, en la música, o qué otro personaje entrevistó, en fin, ya para cerrar. Bueno, muchos dicen que se acabó la salsa porque la mayoría de los grandes exponentes de la salsa de los años 70, de los años 60, incluso de los 80, ya han fallecido. Sí. Sí, pero hay nuevos valores y Nueva York es una ciudad tan grande, no tiene la misma cantidad de clubes como había en los 70 o en los 60, donde un músico no daba suficiente, no tenía suficiente tiempo para presentarse en todos los clubes en los que los contrataban. Y además los clubes han ido desapareciendo, pero allá hay un movimiento que llaman subterráneo. Y además de eso, en ese tipo de, todavía hay muchísimos salores pequeños donde se presentan las roquetas. Por ejemplo, yo tengo un hijo que él es músico y él tiene un grupo y él permanentemente tiene trabajo en Brooklyn, en Manhattan, en Queens, porque es que Nueva York es una ciudad grandísima. Entonces, a veces ocurren tantas cosas en la ciudad que uno no se entera, no se entera realmente. Y entonces, como no existe la publicidad esa que había antes, por ejemplo, en los años 60, lo de la salsa fue porque se difundió tanto, ¿por qué? Porque había programas de radio exclusivamente dedicados a la salsa, no había un Big Sugar Ricardo que llamaba, había un Symphony Seed, que tenían programas de radio que eran pagados por las compañías, por Fania, eran pagados. Y entonces cuando no se les hace la promoción, y además han cambiado mucho las cosas, ya las casas disqueras no tienen la manera de someter a los grupos para que ellos hagan lo que quieren las casas y no lo que quieren los grupos. Entonces ya hoy día ha entrado en crisis, unas crisis tremendas las casas disqueras que ya prácticamente han desaparecido. El último gran magnate de lo que llamaban salsa que estuvo en Nueva York fue el señor Ralph Mercado. Claro, Ralph Mercado. Falleció y ya prácticamente no hay, no hay ahora ese emporio, ese monopolio para manejar a los artistas. Y además que las grandes estrellas han ido falleciendo. Ahora existe la música, se hace la música, pero ya no a nivel de la proyección que tenían desde el punto de vista de la promoción. Se hace, por eso le llaman subterránea, ¿no? Bueno, amigo Néstor, mil gracias amigos. Adquieran el texto, Pedro Lanzas, sus pelayeros. Él es barranquillero, radicado en la ciudad de Nueva York. Ojalá algún día que vaya a visitarlo. ¿En qué, cómo se dice allá? ¿En qué local? Estado. No, en Nueva York, ¿cómo se habla? En Queens. Ah, Queens. Es que en Nueva York son cinco condados. Sí, condados, sí. Y en el condado de Queens, yo, todo el tiempo he estado viviendo en el condado de Queens. Allí fue donde encontré a mi papá. Ah, ok. Pero sigue con la investigación, la música y todo. Claro, claro. Ahora estoy haciendo un trabajo sobre la cumbia. Ok. Pero no, el sé de que el origen de la cumbia, ni nada de esa serie de cosas. Estoy planteando la necesidad de que la cumbia no solamente sea empírica, que la gente se divierta, se emocione y tal, sino que también sepa. Que sepa, teóricamente y con fundamento, qué es la cumbia. Porque es que si no lo hacemos, ya los mexicanos están diciendo que la cumbia nació allá. Entonces, yo he escuchado muchas declaraciones de grandes exponentes de la cumbia en el Atlántico y en la costa, pero que no saben qué es la cumbia. No saben, simplemente, algunos incluso han llegado a proponer y es el que pregonan una frase que dice que la cumbia es un sentimiento. Imagínense ustedes. Asignándole a la cumbia propiedades exclusivas de los seres humanos. Bueno, interesante todo esto. Néstor, nos toca irnos. Mil gracias. Ok. Ahí estaremos. A la hora de grabar. Gracias a ti. Disfruten todo esto que aquí seguimos salvaguardiando, pues, guardando, no, protegiendo, pues, toda la cultura del patrimonio Caribe. Entonces, a los amigos que nos vean, pues, se pueden comunicar con nosotros y hacemos una amistad y nos colaboramos. En fin. Correcto. Bueno, bye bye.